¿Cómo andamos maestro? ¿Andamos bien o andamos mal maestro? Al 99 Aquí andamos al 99 dice el maestro Aquí andamos haciendo unos retos porque queremos echar panitos y gorditas Para ahorita el día de los santos, aunque no somos tan santos, pero aquí andamos un poco Aquí con el maestro, dice que a ver cómo le sale, si sale luna o sale media, como media pelota dice, pero lo bueno que se haga Corte, no, síguele, yo pensé que querías una mitad maestro Mezcla el terremoto y los tobiques Ahí vamos, ahí vamos, poco a poco a ver hasta dónde llegamos el día de hoy Porque se hace como por partes, no podemos hacerlo todo entero porque se nos cae Y se acaba el trabajo Y se acaba el trabajo y luego detente obra mientras que el albañil cobra Y aquí está el maestro haciendo un horno porque ya queremos hacer un rico panito Aquí el que quiera Saludos a todos los paisas Ay, mandame un saludo para todos los paisas Ay, que quiera un hornito aquí nomás decir aquí a Don Landos Los elabora Para todos los albañiles, un saludo para todos Quedan seis cuadraditos Ajá Aquí quita las hojas cuadradas Sí El chiste hace que quede Sí, aquí vamos a hacer un hornito Mi gente hermosa que vamos a ir para hacer panito Ya nomás ahí le va arreglando aquí Ahí le vamos a ir mostrando cómo va a ir quedando Poco a poco Poco a poco Ya que esté hecho ya se los vamos a poner ya bien hechacito Para que vean cómo va a quedar este horno listo para hacer el pan Cuando salga el pan caliente Y también se nos va saliendo el pan Sí El pan calientito Para eso está esta basecita que hicieron Nomás propio para hacer este hornito A ver cómo les va a quedar Tiene que quedar bien porque ya me revelo las piecitas de pan que vamos a hacer aquí Vamos a mandar a don Roge vender pan por todas las calles Mejucos Primero voy a hacer el pan Voy a llegar sin pan y sin dinero No pues Primero el horno Sí Y ya después el pan Sí Híjole Se ocupan repartidores Sí Ahí les vamos mostrando poco a poquito Para que vayan viendo cómo va a quedar el horno Y para que contraten aquí al señor don Lando ¿Qué es el que va a hacer el horno? Lo está haciendo Bueno sí Pero pues por eso lo está haciendo Porque ya cuando termine Pues para que vayan bien cómo quedó Ya si les gusta para que hagan sus contrataciones Sus pedidos Al amero Aquí al domicilio Al domicilio Tienes que dar el número de teléfono Al amero Pero ya que termine Ya les vamos mostrando un poquito más Así les dejamos Ahí quedó Aquí ya Elaborando el horno Aquí la terminación Con el último Ya casi ya Ya falta poquito Para que se Se le haga bien el aro Ya quede ya Listo casi Después de terminado Un día de garantía Anda Un día de garantía Un día de garantía Así que aprovechenlo Aprovechenlo al máximo Y sí Nada más Se da un día de garantía Después de que se elabora Un horno Aquí el señor don Orlando Orlando Aquí el señor Orlando Dice que nada más Un día de garantía Les da Cuando él hace un horno Para que puedan reclamar Para que puedan reclamar Sí No, ya no hay reclamos Ay, oyeron Ya no hay reclamos Pasando el día ese Que dio de garantía Se acabó el reclamo No hay reclamos Ya después Y así va quedando Miren Ya va quedando listo Para ya no falta Que le enjarren Verdad Hay una mano enjarrada Ahí iren de adentro Todo Dice que le falta La planada por dentro Todavía Sí Lo van a planar Por dentro Y también por fuera Ponerle su piso Ponerle su piso Que el señor Rogelio Dice que ya siente Que ya está horneando el pan Ay mi gente Yo ya siento Que ya me lo estoy comiendo No horneando Lo comiendo Me lo llanto Y sí Ya siento Que están saliendo Las conchas Tanto que a mí me gustan Las conchitas De pan mi gente No se emocionen Pues de pan Que estamos hablando Y luego todo El panito Que se va a preparar Bueno, pensar Que conchas de esas De las del mar No, no, no No, conchas del mar No, porque no estamos En el mar Unas conchitas Así va quedando El hornito Bien bonito Ya siento Que ya lo estamos Prendiendo por ahí Miren nomás Que chulada No tan grande Y no tan chiquito Ahí nomás ¿Para cuántas hojitas son? Para cuatro Unas cuatro Cuatro hojitas De pan De pan ahí Bien caliente Nombre de volada Sale De volada De volada Rápido Sí Listo Y ahí va quedando Mira nomás Esas son las ideas De aquel señor Orlando Que empezó a hacer Su nueva creatividad Saludos 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 Para la gente Que por ahí Lo está viendo En qué lugares En qué partes Hasta donde sea Donde se alcance a ver Hasta donde se alcance a ver Ok Aquí mandan salud Es que hasta donde Se alcance a ver Donde lo alcancen A ver a él A donde lo conozcan Más bien Sí Muchos saludos Para toda la gente De la Unión Americana Que nos ven En todas las partes Del mundo Aquí andamos Aquí con Don Orlando Haciendo Puras Este Puras ciencias Ay de veras No les gustó el don Señor El señor Orlando Ha conocido aquí En nuestro pueblo De Bejucos Como Lando Así es Así es ¿Ya quedó? Sí, hasta la próxima Ya quedó Bien, hasta la próxima Cuando esté Ya más terminado Y les vamos a grabar Cómo quedó Nuestro horno Listo para el pan Y ya cuando Elaboramos el pan También les vamos a grabar Porque lo tenemos que estrenar Haciendo un rico Y delicioso pan Muy pronto Próximamente Y ahí les dejamos Digan adiós Chiquillos Adiós Y pues aquí les muestro Cómo ya quedó Por ahí Les vamos a mostrando Cómo fue paso a paso Realizado Pues no del todo Pero sí Aquí está Y quiero que mi hija Enfoque esa cámara Para que miren Cómo nos ha quedado Y pues es un poquito tarde Para O sea Para que ustedes vean Cómo quedó Ya está listo Y por ahí Les vamos a grabar Cuando ya seque Porque todavía Está húmedo Y pues aquí está Un trabajo más realizado Espero que les guste el video Mi gente hermosa Y por ahí Lo vamos a estrenar Haciendo un rico panito Y por ahí vamos a grabarles Cuando realicemos el panito Que vamos a hacer Estrenando nuestro horno Para ver cómo nos quedó Y espero que les guste Nuestros videos Y que sea de su agrado Todo lo que nosotros Realizamos en nuestros videos Y esperamos Sus buenos comentarios Y gracias Y esperen el video A verlo hasta el final Si les guste Pues hoy vamos a realizar Una rica conserva de mango Pues ya anduvimos cortando los manguitos Y ya los tenemos aquí listos Lavaditos Nada más los vamos a pelar Aquí ya pusimos un litro de agua Para que esté hirviendo Para ahorita vaciar los manguitos Y pues algo diferente Mi gente hermosa Porque la conserva de mango En muchos lugares La preparan diferente Con dulce Canela Este es opcional Nosotros Bueno a mí me acostumbraron Diferente Solamente A ponerle agua El mango Y la azúcar Es algo diferente Es al gusto Y a como se le enseñó Desde el principio Pues a mí así me enseñaron Y así es como nos gusta Nos las hemos comido También con canela Y dulce Pero la canela Le quita un poquito El sabor al mango Entonces Yo la realizo así Espero les guste mi receta Y pues ahora sí Que es a mi estilo Y les agradezco Que miren el video Hasta el final Y espero que les sea de su agrado Y aquí les voy mostrando Un poquito tarde Porque esto lo estamos haciendo Para estar Ahora sí Que en la nochecita Disfrutando Un rico platillo De conserva de mango Y aquí les muestro Muy bonita Aquí les mostramos Aquí está el manguito Ya listo Para nuestras conservas Que vamos a hacer Y por ahí Mostrándoles Que el mango Está ya sazón Miren nada más Que chulada de mango Bueno esperamos Que nos salga Bien rica Bien deliciosa Pues también decirles a ustedes Que para hacer una rica conserva Debe de estar El manguito sazón Que esté casi como A ver vamos a probar Como va a estar Nada más Así Tiene que ser Como debe de quedar Una rica conserva Como amarillita Para que La conserva Nos salga Dulcecita Y nos salga tan aigra Pues ahí les vamos a ir mostrando Mi gente hermosa Espero que les guste Nuestro video Y esperamos Que sea de su agrado Y por ahí Le vamos a ir mostrando Como vamos a preparar Nuestra conserva Y así nos va quedando Nuestra conservita Y les voy mostrando Mi gente hermosa Como va quedando Allá van Conciencia Y los manguitos Para que esté lista La conservita Y ahí les seguimos mostrando No se lo pierdan Bien gente bonita Y así nos ha quedado Nuestra conserva Y ahora La vamos a machucar Con un machucador Para ponerle azúcar Yo Ahora si si que No le voy a medir mucho Pero son 700 gramos de azúcar Esto es el gusto No A lo mejor le podemos poner más Le podemos poner menos Es todo dependiendo Y aquí vamos a Machucar los manguitos Miren Así Bien machucaditos Porque los echamos Enteros No los rebanamos Los pueden rebanar Pero en esta ocasión Quise poner enteros Porque ya con el aplastador Se aplastan Y Así va quedando Bien Deliciosa Sabrosa Y aquí Le vamos a ir poniendo El azúcar Le vamos a ir poniendo Poquita La mitad Y le vamos a ir Revolviendo Con el aplastador Miren como va a quedar La consistencia Mmm Ya volvió Está rico Cuando está caliente O así la van a ver Como este Como ralita Pero ya que este Se Enfría Se queda Cuajadita Y aquí les voy Mostrando Como nos va a ir quedando Nos va a quedar Bien sabrosa Y la vamos a ir probando Esto tiene que estar Dulce Porque Porque si Tiene que estar dulce Y si Los manguitos La hacen Y está Más verde Le tienen que poner Más azúcar Porque si no Queda agria Entonces Tiene que estar El mango Sazón Para que no Quede Aira Y entonces Así le voy Enseñando Como va quedando Como va quedando Y La vamos a probar Esperamos Que no les falte Que no le falte Mucho azúcar Si le falta Poquita Le vamos a poner Otro poquito Es como les digo Es al gusto Como ustedes La vayan probando Y como les vaya Gustando Si La quieren Ahora si Que más dulce Le ponen toda Y si no Vayan probando Que Estén Buena A su gusto Ahora si Que es al gusto Y ahorita La voy a servir En un plato Para que ustedes Miren como Nos ha quedado Nuestra conserva Y mientras Que mi hija Le de una Checadita aquí Así está Bien rica Y deliciosa Y ahorita La vamos a servir Para que miren Como nos ha quedado Ya en el platito Y va a estar caliente Pues hay que esperar Que se enfriar Y tantito Para poder Probarla Y ya verán Que rica conserva Nos ha quedado Este día Bien Y gente bonita Y así nos ha quedado Nuestra conservita La pasamos a esta Calderetita Porque No fue mucha Fue poquita Y así nos ha quedado Miren nada más Deliciosa Miren nada más Quedó Pero divina Y ahora me trato A probar Y darles tentación Miren No nos quedó Rala Nos quedó Espesita Esta es la consistencia Que estábamos buscando Y pues con cuidadito Porque está caliente Con esta calor Es más caliente Se va a poner El clima Con permiso Está Está Deliciosa Los invito A que Realicen esta receta Y espero que les haya gustado Todas nuestras recetas Y gracias por Estar con nosotros Por compartir nuestros videos Y por ver el video Hasta el final Comenten Y nos vemos Hasta el siguiente videito Muchas gracias Que Dios me los bendiga Hasta la próxima Miren